Son expedicionarios de la última frontera, los océanos. Es un equipo multidisciplinar, son los primeros. En un futuro próximo se crearán nuevas profesiones relacionadas con la protección ambiental del litoral y la economía azul. Han elegido la robótica submarina, un sector con un enorme futuro en nuestro litoral, con más de 800 kilómetros de costo. Partimos del puerto deportivo de Benalmadera, en Málaga. A bordo, tres miembros de una de las escasas empresas dedicadas a la robótica submarina en nuestra comunidad. La preparación de cada trabajo se asemeja a toda una expedición científica. Es un mundo muy bonito porque yo siempre digo lo mismo, hay un momento en el que tú haces una expedición marítima a un mundo desconocido, este que está sumergido, y de repente lo que ves te cambia la vida para siempre. Esta empresa forma parte del clúster marítimo marino de Andalucía, en el que hay representadas más de 200 compañías vinculadas al sector marítimo. Somos una empresa de base tecnológica, que trabaja en la robótica submarina. Baja a 300 metros de profundidad y es capaz de hacer un montón de trabajos, filmaciones, se le pueden incorporar sensores y múltiples elementos para realizar estudios, recoger muestras, caracterizar mapeos del fondo. Sequeo del sistema, luces, pinza. Procurar que los equipos estén en buen funcionamiento del día anterior, de la salida anterior. Revisamos que los motores estén bien, que no haya algas o hilos entre los motores, que todos giren bien. Miramos también los componentes, tenemos una pinza, si utilizamos zonas se puede utilizar zonas, el sistema de GPS. Hice el grado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Málaga, luego acabé y terminé un máster en Diversidad Biológica y Medio Ambiente y estoy intentando hacer investigaciones en el medio marino. Hay que hacer un esfuerzo bastante grande por parte de las administraciones para realmente proteger y conservar todos los espacios que tenemos aquí. Esa es la tarea de hoy. Han localizado una zona marina que podría ser objeto de protección. De alguna forma descubrimos, era la primera vez que se firmaba, una zona con un interés en biodiversidad espectacular. Unos montes submarinos situados entre 70 y 70 metros, 80 metros de profundidad, en donde la diversidad marina es algo fuera de lo común. Uno de los objetivos que tenemos es precisamente el tratar de conseguir que se conserven esos espacios marinos protegidos para que no haya fondeos, no haya pesca furtiva. En la primera inversión encontramos meros, congrios, el pez de San Pedro, que es un pez muy popular en esta zona de litoral andaluz. Pero tiene una característica muy especial, es un pez muy solitario, es muy bonito y en aquella zona encontramos varios individuos juntos, con lo cual esto viene de alguna forma a constatar que es una especie de reproducción en donde, lógicamente, ese tema tiene que estar protegido. Las inmersiones de los ROP también están permitiendo localizar las zonas de proliferación del alga asiática. Lo cubre absolutamente todo. Esto quiere decir que también desplaza a las especies autóctonas, y la particularidad que tiene, aparte de su rápido crecimiento, es que se desprende muy fácilmente de donde está y casi tiene una frutabilidad neutra, con lo cual viaja por las corrientes de una forma muy rápida. Nosotros colaboramos con institutos de investigación, uno especialmente que aúna varias universidades, el Oceanográfico Español y CSIC, con el objetivo de hacer algo predictivo, para saber cuándo van a llegar, cuando haya una tormenta, cuando haya fuertes corrientes, cuando llegan a las playas, y, lógicamente, tenemos que saber dónde están, cuándo están ahí y por qué están ahí. Pareja número uno. Preparada, listo, motereta, agua. Asistimos a una clase para obtener el título de buzo profesional. La robótica submarina ya se está empleando en todo tipo de trabajo subacuático, incluido el salvamento. El robótica, para nosotros, es un elemento fundamental en el buceo, por temas de seguridad, para inspecciones, localizaciones, etc. Se está empleando en biología, en arqueología, en piscifactorías, en todo el campo. Un ahogado, como ya hemos visto hace poco en Canarias, a unos señores que eso fue un rob, cogió a la persona y la sacó para arriba, y estaba en una profecía salvaje. Vamos a hacer una simulación de sacar a un buzo accidentado del agua. Ponemos a la chica boca arriba. Asistimos a una clase práctica de salvamento. Mediante la técnica denominada la croqueta, se protege al accidentado para su rescate. En un futuro, los buzos también podrán ser pilotos de rob. Hemos presentado un plan al IFAPA, al Instituto de Formación Agraria de la Junta de Andalucía, para que salga una especialidad en pilotaje de robo y dar títulos oficiales. Así, los buceadores tendrán el tema de buzo y el tema de técnico de robo, piloto. Economía Azul. Esta embarcación da apoyo logístico a las investigaciones científicas y también a actividades recreativas en esta parte del litoral. Lo que hacemos es paseos en barcos diarios, y aparte damos apoyo y evento a otras empresas para realizar cualquier actividad con la robótica. Para el buceo buscamos las diferentes áreas. Para buscar, bueno, hay un barco hundido, hay salazones, hay una caldera de una embarcación antigua, que, bueno, son puntos que son bastante interesantes de visitar. Robótica submarina inclusiva. Las nuevas tecnologías permitirán un acercamiento de personas con discapacidad a las profundidades marinas. Frente a las costas de Benalmádena, hay una fábrica de salazones a escasos metros de profundidad. Ahora mismo estamos sobre una antigua fábrica de salazones fenicia, que es otra gran virtud que tiene esta herramienta, que puede también servir para la investigación en arqueología submarina. Hay una parte muy satisfactoria desde tu punto de vista, porque tú has estado allí. Y esto hace que sea tan colaborativo y tan inclusivo, que todo el mundo puede ser capaz de manejar un robot, formar parte de una expedición, sin importar ni cómo, ni de dónde, ni en qué situación se encuentre. Lógicamente esto es muy importante y la palabra, digamos, clave es la accesibilidad. Ahora está más cerca el mar, la última frontera. Gracias. 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 Gracias.